Y amas de casa del barrio Duarte en Las Palmas de Herrera están con el grito al cielo por la escasez de agua que vive ese sector. Daya Sena nos cuenta también de otras problemáticas que las afectan. Que vengan en ayuda de uno porque no nos estamos cayendo muertos con un bajo agrajo y de todo. Con cubetas en mano, amas de casa del barrio Duarte en Las Palmas de Herrera exigen mejorar el suministro de agua potable para el sector. Denuncian llevan más de dos meses sin recibir el preciado líquido. Estamos que desde la mañana lo que estamos dando vueltas veía a dónde va a llegar el chiste de agua. Yo pagaba el agua, la dejé de pagar. Tengo un año que no la pago. Porque la pagaba, que la voy a pagar para el sábado porque tal vez llega, no llegaba. Tengo siete hijos y tengo ropa en cantidad que no sé qué hacer con ellas, ya están dañadas en la lavadora. No llega agua, no sé qué hacer, me voy a trabajar y vengo de allá para acá, voy bien de meloca. No sé de dónde voy a buscar agua porque por aquí no hay. Las autoridades que vengan en ayuda de nosotros porque no estamos cayendo muertos sin agua, tenemos que andar pidiendo lástima. La falta de energía eléctrica es otro inconveniente presente ya que les imposibilita realizar los quehaceres diarios. Es una cosa increíble, la luz es un desastre. Estamos desamparados, veramente que sí. La luz llega a las seis de la tarde, se va y llega a las doce de la noche, casi a la una. Yo con mi esposo enfermo, con mucha gente por aquí enferma. Los residentes afirman que esta situación también provoca que aumenten los actos delictivos. Hay un tigueraje aquí que nadie puede salir a la esquina porque la atracan. Mira, el domingo atracan uno ahí, aquí atracaron otro. ¿Entienden? Uno no tiene miedo hasta salir ahí colmado. Esperan que las autoridades escuchen sus reclamos y que den solución a todas las dificultades por las que están pasando. Taya Sena, NCDN NCDN